Cientos de personas acudieron a la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México para conocer y admirar cerca de 200 automóviles clásicos conservados como nuevos. El escenario, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se combinó de vistosa manera con el diseño y colorido de los autos. Es algo muy padre porque llegas a su espacio, que es la universidad, aquí es su casa, el traer este evento aquí con ellos es una puerta que ellos realmente le están diciendo mira, acércate, esto existe, porque creen que ya no existe, nomás están en los museos. No, estos carros todavía pueden, ya están circulando. Uno de los propósitos de la muestra fue fomentar la convivencia entre los estudiantes. Sinceramente a mí que me gustan los carros, pues como que ver este aspecto de carros antiguos está mucho más interesante y se me hace muy padre que sea aquí como en un lugar tan cultural como es las Islas de Ciudad Universitaria, siendo que es un muy buen foro para esto y pues no sé, muy bonitos todos los autos. Los autos que se exhiben son de entre los años 30 a los 80 del siglo pasado. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias!